Demos un fuerte aplauso para el señor Aguido, quien se encuentra aquí presente. Chufan es un proyecto de coproducción con inversión mayoritaria de la República Dominicana y una inversión mínima de parte de China, que en esta visita del señor Axford se ha incrementado de un 15 a un 25% de inversión de la República Popular China. Una de las cosas que ha sido más gratificante en esta reunión con Axford en su visita al país ha sido la visión que hemos tenido desde siempre de hacer una película que pueda exportar nuestra cultura. Y que tenemos aquí a Pablo Lozano, que es el director del proyecto, un director experimentado en el área de la música también, que tiene un background muy fuerte como DJ, como director de videoclips. Y con el señor Axford hemos podido confirmar que la música es un excelente acompañante de lo que es una obra cinematográfica en términos de ventas y del consumo de nuestro audioviso objetivo. Y pienso que esta película es un vehículo, bueno, como todas las películas, para exportar nuestra cultura. Particularmente Chufan es una película que hace hincapié en nuestra cultura musical, en nuestra cultura culinaria, en los colores y sabores del Caribe. Chufan es verdaderamente una oportunidad, ya que dentro de la historia creativamente se conjugan los colores y sabores de ambas culturas, la china y la dominicana. La idea que tenemos es desarrollar una banda sonora que integre artistas, que integre un cantante popular en China, y que integre músicos dominicanos para poder así hacer un disco que tenga nuestros ritmos caribeños y quizá que esté cantado en mandarín y en español. Porque nuestra historia, brevemente, cuenta las peripecias que tiene Li Zhao, que es un personaje que viene de China a atender los negocios familiares en República Dominicana, las peripecias que él tiene aprendiendo a bailar música caribeña para conquistar el corazón de Juanita. O sea que se trata de una película musical donde los personajes jóvenes, adolescentes, son hijos de familias que tienen restaurantes. Juanita, sus padres tienen una fonda dominicana y Li Zhao, su padre, tiene un restaurante de comida china. Se notó más de 80 millones de dólares en el estreno, así que podemos, así podemos ver, de la manera que son las ventas por el mercado doméstico, que es la oportunidad que otrase el mercado de China. Yo le he dicho que el cliente es el primer cliente para hablar con todo el mundo que se va a hacer, y para el mundo que se va a hacer. GenteRD.com Viva expresión de Dominicaridad